Gracias por continuar con nosotros, les recuerdo que estamos en redes sociales, puede contactarnos, mi Twitter es arroba Felipe Flores Nú. Y el presidente del Consejo de Administración de CEMEX, Rogelio Zambrano Lozano, estuvo este fin de semana en Puebla para conmemorar el 47 aniversario del Club de Empresarios de esa entidad. En su mensaje como invitado especial, Rogelio Zambrano relató las situaciones complejas que CEMEX ha tenido que afrontar en su larga historia, desde los conflictos de la Revolución Mexicana hasta las crisis económicas de los años 70s, 80s y 90s, incluso la crisis mundial de 2008. El empresario, que llegó al puesto máximo hace un año, reveló cuáles han sido las claves de CEMEX para que hoy se posicione como una de las industrias globales en el ramo de la construcción más importantes del mundo. La clave es que trabajamos como un solo CEMEX. Tenemos muchas nacionalidades, pero todos compartimos las mejores prácticas y la misma pasión por lo que hacemos y los mismos valores. Contamos con el mejor talento de nuestra industria y estamos comprometidos con la excelencia. En segundo lugar, somos una compañía enfocada totalmente al cliente. Esto no es un eslogan, nuestro centro de gravedad está en cada uno de nuestros clientes. Buscamos entender exactamente qué necesitan, brindarle los mejores productos, servicios y soluciones y resolver cualquier problema que tengan en la industria de la construcción. Cuando a cada cliente tiene éxito, nosotros también lo tenemos. En tercer lugar, somos una compañía innovadora para encontrar formas más eficaces de ganar terreno en cada mercado. En los últimos años, hemos lanzado varias marcas nuevas de cemento y concreto especializados, así como servicios llave en mano para proyectos de infraestructura. Y en cuarto lugar, la sustentabilidad es parte fundamental de nuestro modelo de negocio. Nuestra industria es intensiva, como ustedes saben, en energía y recursos primarios. Estamos a la vanguardia en uso de combustibles alternos, de fuentes de energía limpia, parques eólicos. Ninguna empresa, por más grande que sea, puede dar nada por sentado. Todo está sujeto al cambio constante que generan los avances de la tecnología. También hemos aprendido que lo más importante para competir con éxito es el talento humano. Lo más valioso de cualquier compañía, sin duda, es su gente. Atraer, desarrollar y retener el talento es absolutamente crítico para nosotros. Por ello, en CEMEX le damos la máxima prioridad a todo lo relacionado con la salud, seguridad y capacitación. Último, hemos aprendido que hay que asumir riesgos para tener éxito, con mesura, con precaución y con visión estratégica. Pero sin duda, hay que ser ambiciosos en el mejor sentido de la palabra. También ante empresarios poblanos, Rogelio Zambrano dijo sentirse optimista ante las perspectivas del país, pidió no ser meros espectadores porque todos somos responsables para que México pueda salir adelante y llamó a tener paciencia porque las reformas estructurales traerán beneficios al país. Las aprobadas recientemente van a beneficiar al país en el mediano y largo plazo. Es importante que aprendamos a tener paciencia. Las cosas no se van a resolver de la noche a la mañana. El reto del gobierno, por supuesto, está en cómo se van a implementar y sabemos que va a haber obstáculos. Sin embargo, conforme vayan estos materializándose, van a detonar nuevas oportunidades. En nuestro caso, y lo comentaba también, no se trata de solamente criticar o denunciar la ineficiencia de los gobiernos, ni mucho menos de suplir sus responsabilidades. Nuestra tarea principal es crear valor como empresarios, además de participar activamente en todos los asuntos de la sociedad. También les comentaba hace rato que ya no es momento de quedarnos como espectadores. La sociedad requiere que todos, de alguna manera, pongamos lo nuestro para que entre todos salgamos adelante. Sin duda, México es un gran país y todos tenemos la responsabilidad de hacer lo que está en nuestras manos para que este gran país salga adelante. Hablando de otras cosas, le platico que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos provocó un gran escándalo en el mundo financiero internacional al multar a cinco de los mayores bancos del mundo por manipular el mercado de divisas. La multa a los bancos globales, que incluye a los estadounidenses Citigroup y JP Morgan, es por un total de 5.600 millones de dólares. Según las investigaciones, entre diciembre de 2007 y enero de 2013, las instituciones bancarias involucradas utilizaron una exclusiva sala de chat electrónico y lenguaje codificado para manipular los tipos de cambio de referencia entre el euro y el dólar. En esta operación fraudulenta participaron también los bancos británicos Barclays y Royal Bank of Scotland, además del suizo UBS. Efecto financiero Gisela Tellez Los gobiernos de China y Brasil firmaron esta semana 35 acuerdos de inversión y créditos por 50 mil millones de dólares, lo cual ayudará a solventar la difícil situación económica que vive el país sudamericano. Al anunciar estos acuerdos, el primer ministro chino Li King Kring y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, detallaron que se convino construir un corredor transoceánico entre Sudamérica, el Océano Atlántico y el Pacífico para facilitar el transporte de materias primas con una inversión de 30 mil millones de dólares. Entre los proyectos acordados por ambos países destaca además la inyección de 7 mil millones de dólares a Petrobras, cuya estabilidad financiera se ha visto duramente afectada por problemas de corrupción. Y la empresa naviera Oceanografía recibió oxígeno puro al llegar a esta semana a un acuerdo con la mayoría de sus acreedores y con ello pudo salir del concurso mercantil al que estaba sometido desde hace casi un año. El acuerdo judicial determinó que Oceanografía podría volver a operar en un plazo de 60 días mediante el arrendamiento de embarcaciones y la proveeduría de servicios de mantenimiento de plataformas petroleras. Eso fue posible tras aprobarse el acuerdo que fue firmado por el 66.80% de los acreedores reconocidos que no incluyen a Banamex, Pemex y el Seguro Social, para lo cual se utilizó a Pemex como intermediario, por lo que hace casi un año fue declarada en concurso mercantil a petición de la Procuraduría General de la República. Para Efecto Financiero, Israel Fernández. Vamos a un corte, es breve, al regresar le platico la historia del satélite mexicano que no pudo llegar al espacio.